¿Qué tal? Tengo ustedes muy buenos días. Vamos a realizar la sesión que corresponde al día de hoy, 19 de agosto. ¿Ya chicos? Básicamente vamos a hablar acerca de un repaso de lo que hemos estado realizando, de los tres métodos de factorización que hemos estado trabajando hasta el momento, chicos. Ojo. Entonces, hasta el momento, habíamos hablado, en primer lugar, del método del factor común, ¿Sí? Factor común. También hemos hablado del método de lo que es la agrupación de términos. La agrupación de términos. ¿Verdad? ¿Qué más, profe? Ya habíamos hablado también de qué. ¿Cuál era el otro método que hemos realizado? A ver, Abel, ¿te acuerdas qué método hicimos? ¿Cómo te acuerdas? ¿Cómo se llama? Al revés, pues, de resultado a lo anterior. Las identidades notables, los productos notables. Ah, sí, son identidades. Ya, listo, ya está listo. Muy bien. Ya, las identidades notables. Ahí está, listo. Identidades notables, ¿no? Ahí está. ¿Qué más? Y, bueno, lo que les había comentado también, lo que es el aspa simple. Ahí está, ¿no? El aspa simple, que es el método más, al menos para realizarlo así, el aspa simple, porque hay aspa doble, y también hay aspa doble especial, ¿no? Que es eso, es un poquito más extenso, un poquito más complicado, ¿ya? Pero justamente estamos yendo de a poquitos, ya les he dicho ya, pues, ¿no? De a poquitos. Muy bien. Entonces, vamos a ver por acá. Vamos a recordar. Primero, lo que hemos hablado con respecto al aspa simple, ¿verdad? Entonces, hay que recordar que el aspa simple tiene una cierta forma, ¿ya? Ojo. En primer lugar, tienen que haber tres términos. Ya, ojo con ese detalle, tienen que haber tres términos. O sea, que tienen que encontrar un trinomio. No que sea perfecta, solamente un trinomio. Entonces, ahí te había colocado lo siguiente, ¿no? Te había colocado que tiene que tener esta forma. En general tiene esta forma, ¿no? ax cuadrado más bx, ¿más cuánto? Más c. ¿Verdad? Esto, en algunos textos lo ponen así, ax cuadrado, pero como que es muy cortito acá. Porque no puede ser solamente x al cuadrado, sino también puede ser x a la cuarta, x a la sexta, x a la octava, y así sucesivamente. Entonces, aquí, ¿no? Generalmente se puede expresar esto así. Más un bx a la n, más c. ¿No? Para ser más generales. ¿Ya? Tienen que tener esta forma. Recuerda eso. Y en algunos casos, también, podemos tener esta forma de acá. Coloco acá un bx, n, n, más un c, y a la n. Ahí está, listo. Estamos, ¿no? Sí, ojo. Tienen que tener esas tres formas, ¿sí? Para yo saber reconocer de que puedo hacer ahí un aspa simple. ¿Ya? Ojo. Y también hay que saber diferenciar, ¿ya? En qué momento voy a hacer un aspa simple, que se puede confundir también, ojo, porque estos tres de acá vienen a ser, ¿qué cosa? Trinomios. O sea, de que hay tres términos. ¿Está bien o no? Sí. Y algunos lo confunden, como les estaba mencionando, con lo que es un trinomio cuadrado perfecto. ¿No? Ahorita les voy a mencionar la diferencia también, conforme vayamos resolviendo los problemas. ¿Ya? Entonces, acá, ¿no? Si yo te pongo por acá un ejemplo de esto de aquí, yo te puedo mencionar, no sé, cálculame x al cuadrado. Vamos a poner acá x al cuadrado. Menos x, menos 12. ¿No? Por acá también otro ejemplito, te puedo poner acá x al cuadrado. ¿Ya? 11x más 27. O 12x, perdón, ¿ya? 12x más 27. ¿No? Entonces, la idea acá, ¿no? Para aquellos alumnos que recién están empezando con esto, lo que es factorización, entonces, hay que recordar que el método del aspa simple, ¿verdad? Se coloca así, una aspa, por eso se le dice aspa simple, en el cual tengo que colocar acá dos números que están, que me expresen, x al cuadrado. ¿Ya? O sea, sería x por x. Sí, x por x, sabemos que es x al cuadrado, no 2x, ¿ah? Algunos dicen, profe, x por x es 2x. No, 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 yo no he dicho x más x, yo he hecho x por x, que me da x al cuadrado. Y acá en esa partecita, ya acá lo voy a poner en este círculo, tengo que buscar lo siguiente, mira, a ver, tengo que buscar dos números que multiplicados me den 27. Dos números que multiplicados me den 27, y que a la vez sumados, ¿me dan cuánto? Me dan 12. Esto de acá. Todo esto de aquí. ¿Estamos o no? Sí, ojo. Entonces, tranquilamente, allá, profe, facilito, decimos por acá, 9 por 3. Más 9 por 3, ¿me estaría dando cuánto? Más 27. Sí, ojo, más 27. Con todo y este signo, también de acá no te vayas a olvidar. Sí, ojo. Y te vas a dar cuenta que a la vez, el 9 y el 3, ¿me van a sumar cuánto? Me van a sumar 12. Sí, ojo. Ah, ya, profesor, entonces, bacán. Entonces, acá sí se está cumpliendo lo de la parte central. Ahora, otra cosita también que te coloqué en los videos, es que, en algunos casos, de repente, va a ser necesario que yo haga este tipo de comprobación. Mira, x por 3, x por más 3, ¿me va a dar cuánto? Me va a dar más 3x. Ya, ojo. Y acá, x por más 9, ¿me va a dar cuánto? Me va a dar más 9x. Ah, sí, es, listo. Y acá, ¿cuánto me va a resultar esto, no? Bueno, ahí son signos iguales, por lo tanto, voy a tener que sumar y se coloca el mismo signo. O sea, me va a dar acá más 12x. Entonces, ah, ya, profesor, entonces, esto de acá, lo puedo ver por acá. Todo esto, ¿no? Entonces, bacán, entonces, está bien lo que has realizado, ¿no? Como una especie de comprobación, algo así, si lo podemos llamar. Entonces, acá voy a tener x más 9, siempre en línea recta, por favor, x más 9 multiplicado por x más 3. Ahí está, listo. Estamos, entonces, todo lo que está acá viene a ser la factorización de este trinomio. ¿Está bien o no? Sí, ojo. ¿Ya? Profe, aquí facilito porque todo es con suma, Todos son con signos más, pero también podemos encontrar menos menos, podemos encontrar más menos, menos más, eso ya depende bastante de lo que te escriba. ¿Ya? Ojo. Ahora, entonces, vamos a colocar por acá los 7. ¿Ya? Acá también, ¿Cómo sería acá? trabajando con signos, chicos, ¿cómo sería acá? A ver, dos números que multiplicados me den menos 12, ¿no? Y después aquí, ojo, acá hay menos x, acá va a haber un 1 imaginario, ¿no? Hay un 1 imaginario. ¿Por cuánto tendría que colocar acá? 4 y 3. Tienes que decirme completo, con todo y su signo. Menos 4 y más 3. Menos 4 y más 3. Ahora, sí, muy bien, listo, excelente, menos 4, más 3, ¿verdad? Sí, ojo. Y te vas a dar cuenta, ¿no? Si es que no quieres hacer todo esto de acá, ya que menos 4, y más 3, si los multiplica, me va a dar menos 12, todo esto. Y si es que lo sumo, bueno, no se va a sumar, en este caso se van a restar, porque son signos diferentes. Menos 4 más 3 me va a dar menos 1, que es justamente lo que está acá. Sí, ojo. Profe, ¿y en qué momento voy a hacer esto de acá, profe? Esta comprobación que usted dice, y para mí se me hace más extenso, de repente alguien irá por ahí. Bueno, se hace cuando el primer término tiene un coeficiente acá. Cuando tiene un coeficiente, un numerito, ¿no? De repente puede haber un 3, o un 5. Acá vas a colocar, ¿no? 5 por 1, si es 3, sería 3 por 1, o 1 por 3, eso depende de lo que haga. Y al momento de que hagas esa comprobación acá, te tiene que salir el término central. ¿No? Eso más que todo se hace para este procedimiento. ¿Ya? Ojo. Entonces acá, como ya sabes que menos 4 más 3 se multiplican, me da menos 12, y que restado me da menos 1, va a ganar. Entonces solamente colocamos por acá, x menos 4, siempre en línea recta, x más 3. ¿Ya? Ojo por favor, ya, en línea recta, así. ¿Ya? ¿Por qué proceso? Pero es igual también que yo haga x más 3 así, y por acá x menos 4, también puedo hacerlo así. Te recomiendo en línea recta, ¿sabes por qué? Porque, como te dije anteriormente, si es que hay un coeficiente acá, ¿no? Si es que acá tengo un 6 acá, ya, acá los numeritos van a ser diferentes, puede ser 6 por 1, 3 por 2, y al momento que yo lo haga siguiendo esta línea, ahí va a ser la confusión, ¿no? Ahí te vas a confundir. ¿Ya? Tiene que ser siempre en línea recta para acá. ¿Sí? Ojo, no te vayas a olvidar de eso. Ya, por favor, se les está mencionando todo ello. Muy bien. A ver, vamos a ver por acá. Y si es que te coloco, no sé, de repente te puedo colocar por acá, x al cuadrado, más 2x menos 15. ¿Cómo serían las pitas? Y a ver. Más 5 y menos 3. Ajá. Más 5 y menos 3. Muy bien, listo. Ahí está, listo. Algunos chicos, esto ya enlace la mente, ¿no? Porque ya domina lo que es la ley de signos. Pero a algunos se les complica un poquito, ¿no? Y ahorita vamos a ver de menos a más, ¿no? Porque no vayas a pensar de que es así de simple, ¿no? Porque hay algunos ejercicios en los cuales tú ves y dices, ¿no? Profe, pero no tiene la forma. Ya, pero tenemos que algunos términos acomodarlos. Ya, ojo, ¿no? De repente el menos 15 te lo pueden dar adelante y el x cuadrado te dan al final. ¿No? Entonces tenemos que acomodar, ¿no? No es que necesariamente te lo van a dar masticadito así, ¿no? En los problemitas que vamos a ver aplicativos, de lo que se estaba mencionando de exámenes de admisión, ahí tenemos que darle forma. Y recién aplicar el método de la paz simple, ojo. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver acá. Y te puedo colocar por acá lo siguiente, A ver, vamos a ver acá. Sería 6x cuadrado, ¿ya? Más 4x, menos 2. Ahí está, listo. A ver, ah, profe, pero acá ahora sí hay un 6, ¿no? Ahí sí, pues, ahora sí hay un 6 acá. Entonces, bueno, vas a decir así, xx, ¿verdad? Ah, ya, profe, entonces, para que me dé 6 hay muchas posibilidades, ¿no? 6x1, 3x2, ¿no? O puede ser al revés también, 1x6, 2x3, ¿no? No hay más, ¿no? Entonces, ¿cuál sería lo adecuado? 3x2, vamos a colocar 6, ¿ah? ¿Cuánto, cuánto? 2x3, 2x3, ¿ya? 2x3, ahí vamos a poner lo que dice sus compañeritos, ahí vamos a poner lo que dice Rivera, creo que fue el que habló, acá dice 2x3, así, así, 6x1, Sí, y después al otro lado, más 1, menos 2, o sea, entonces, no, no, está bien así, a ver, vamos 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 a ver, justamente ahí entra todo eso, ¿no? Vamos a ver primero con 6x1, si es que no te da todo eso, lo cambiamos al otro, ya está, porque solamente hay dos posibilidades, y acá, ¿qué me dijiste? ¿Es 1x2? Menos 2 y más 1, no, menos 2 y más 1, menos 2 y más 1, ajá, y más 1, ya, a ver, vamos a ver acá, a ver, entonces acá sería así, ¿no? 6x1 acá, ojo, verifícalo, 6x1 me da más 6x, y acá, x por menos 2, me estaría dando menos 2x, ¿verdad? Sí, ojo, y bueno, pues efectuando esto acá, menos 2x más 6x, me va a dar cuánto? Más 4x, ya está, ¿está bien o no? Sí, ojo, ah, ya profesor, entonces me estaría cumpliendo, estaría cumpliendo la parte central, ¿verdad? Claro, ah, ya, perfecto, entonces ¿cuánto me va a quedar esto? Me va a quedar así, a 6x, menos 2, paréntesis, x, 1x, más 1, ¿está bien o no? Sí, claro que sí, ¿verdad? así es, pero ojo, ojo aquí un detalle, ¿ya? A ver un ratito, están que escriben, creo, por acá. También sale con el 2x3. Acá justamente hay algo, hay algo muy curioso, ¿ya? chicos, les voy a preguntar, a ver qué cosa me dicen, les voy a mover un poquito, ya, mira, ojo, si es que yo te digo, dime la suma de coeficientes, ¿qué cosa me diría? para este último ejemplito, a ver, la suma de coeficientes, allá, profe, la suma de coeficientes de sus factores primos, ya, el primer coeficiente de este factor primo, de repente, dice 6, ya, el otro coeficiente, ¿qué viene a ser? Menos 2, el otro coeficiente de la x, allá, profe, 1, y el otro coeficiente sería más 1, y tú acá, me dices, no, profe, 6 menos 2, es 4, más 1, más 1, me da 6, ¿no? y ya está, tú dices, no, profe, esa es mi respuesta, ¿será cierto eso? ¿yo qué les dije? les he dicho en videos anteriores, tanto en Cubicol, como en Zoom, ¿qué les dije? a ver, recuerden, a ver una parte, allá, profesor, recuerden que tenemos que llegar, a una descomposición, a un producto, de factores primos, ajá, profe, entonces, de lo que estamos hablando aquí, ya, ojo, todos estos trinomios que vemos, hemos llegado a factores primos, ¿no? date cuenta por acá, el x menos 4, y el x más 3, son dos factores primos, ¿por qué? porque cada factor, yo ya no puedo descomponer nada más, yo ya no puedo seguir factorizando nada, ¿sí? ojo, lo mismo acá, ¿no? x más 9, y x más 3, tampoco, ya no puedo hacer nada, x más 5, y x menos 3, tampoco, no puedo hacer nada, pero acá, en este 6x menos 2, yo puedo realizar algo ahí, la mitad, ya, o sea, un factor común, ¿verdad? si es, ojo, ya, hay que tener mucho cuidado chicos, acá, mira, esto de aquí, yo puedo seguir factorizando, entonces, ¿qué hay en común ahí? el número 2, ya, como dice su compañero, la mitad, y el 2, abro un paréntesis, ya, y voy a ir completando ahí, ¿cómo sería ahí? 3x, ¿qué? menos 1, muy bien, 3x menos 1, así, listo, ¿estamos o no sí? y entre paréntesis, coloco el otro término que me falta, que sería x más 1, ¿estamos o no sí? ojo, ¿ya? entonces acá, justamente, ya, hay que tener cuidado, con lo que estamos haciendo aquí, ya, ojo, con ese detalle, ya, por lo tanto, esto de acá sería la factorización, para este ejercicio, ya, ojo, muy bien, ¿sí se entendió esta partecita, ¿verdad chicos? ¿se entendió esa parte, Abel? ¿Taipe? ¿sí? ¿sí? ¿sí, profesor? ¿sí, Taipe, dime? ¿sí, todo bien? ¿sí, obviamente, profe? ¿sí, obviamente, ¿sí, listo, acá? Muy bien, listo, continuamos entonces, ya, vamos a ver por acá, listo, vamos a ver, listo, un chico, ¿qué más? ¿qué más? Vamos a ver, vamos a ver qué más le puedo mentir, así voy a colocar por acá, ¿dónde está esto? Así, eso es con respecto a lo que es, el aspa simple, chicos, ¿ya? A ver, por aquí le puedo colocar lo siguiente, a ver, ojo, 2m a la cuarta, más 4m al cuadrado, más 1, ajá, profe, m a la cuarta, ahora, ya, justamente te estaba mencionando, ¿no? Que el primer término, el exponente del primer término, pueden ser 2, 4, 6, 8, o sea, pueden ser múltiplos de 2, ¿ya? Y automáticamente, ¿ya? El término central, el exponente siempre es la mitad del otro. Entonces, ahí tú te puedes dar cuenta, ¿verdad? De que, ahí puedo aplicar el aspa simple, ¿no? Porque imagínate que, si es que en vez de este 2, tuvieras un 3, acá, en vez de este 2 había un 3, ahí va a ser imposible que te salga, factorizar eso, con ese 3 como exponente. ¿no? O es imposible, ahí. Claro. Entonces, vamos a ver por acá lo siguiente, ¿no? Profe, ¿cómo puedo hacer esto? Sencillito, K, en el cuadrado y en el cuadrado. ¿Sigo? ¿Cómo? A ver, chicos, dame un segundo. Dame un segundito, ¿ah? Dame un segundito, ¿ah? Sí. ¿no? ¿no? Dame un segundito, ¿no? M anxiety, deponozí, ¿no? ¿no? Gracias. 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 Están haciendo trabajos y están haciendo un poco de ruido. Ya esta listo. Ya los mandé acá ya chicos, así que... Ojalá me hagan caso. ¡Listo! Disculpe. Ya está listo. ¡Ja, ja! Ya está. A ver chicos, entonces acá como seguíamos, ¿no? m al cuadrado, m al cuadrado. Multiplicamos, me dan m a la cuarta, ¿no? Y justamente acá, justamente lo que les estaba mencionando, ¿no? El 2, ¿no? Tengo 2 por acá, ¿no? Entonces, la única opción que coloques acá es 2 por 1. Bueno, acá imaginariamente hay un 1, ¿ya? Imaginariamente. ¿Ya? ¿Y acá cuánto sería? A ver, vamos a ver. Bueno, acá sería más 1, ¿no? Acá sería más 2. Vamos a poner acá, ¿ya? Vamos a ver por acá. Un 2. Ahí está. Profe. Profe, sí, dime. Voy a volver a entrar porque se me ha puesto la pantalla negra. Ok, ok, ok. Listo. Vamos a ver a la pantalla 2. Acá vamos a ver. 2 segundos. 2, 1, 4, 5. 2, 1, 2, 1. 2 segundos. Vamos a poner acá un 5, ¿no? Listo. Ahí está. Entonces, acá, para que me dé 2, sería, pues, no sé, pues, 2 por 1 también acá. Sí, o 4 por 1. Y vamos a efectuar acá, sí, lo que es la comprobación, ¿no? Que hace un momento les había mencionado, ¿no? Más 1, más 2. Entonces, a ver, 2m al cuadrado por 2 me va a dar más 4m al cuadrado. ¿Sí? 1m al cuadrado por 1 me va a dar 1m al cuadrado. Listo. Y al momento de hacer esta verificación, me estaría resultando por acá 5m al cuadrado, en el cual podemos notar claramente que se encuentra en la parte central. Sí, ojo. Y acá es el detalle justamente que te estaba mencionando, ¿no? ¿Ya? Así en línea recta, por favor, ¿ya? 2m al cuadrado más 1. ¿Ya? 2m al cuadrado más 1. ¿Multiplicado por cuánto? Por 1m al cuadrado. Bueno, solamente ponemos m al cuadrado para no poner el 1. ¿Ya? Sumado con el 2. Ahí está. Listo. ¿Ya, chicos? Ojo. ¿Ya? Hay que recordar que el método del ASPA simple es el procedimiento inverso a lo que es la identidad de Steven. ¿Verdad? Sí, lo que habíamos realizado en los productos notables. Ya que si yo esto lo multiplico, o bueno, todos contra todos, ya, o aplicando Steven, ¿verdad? Me va a resultar todo lo que tengo acá, pues. Sí, ojo. Ya ese está ahí, les había mencionado. Bien, listo. Ya, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué más. Vamos a ver. Un detalle también con respecto a lo que es el aspa simple. Ya, sería lo siguiente. Puedo poner por acá el seno. ¿Qué te parece si te pongo esto? Mira, x más 7 al cuadrado, más 7 por x menos 7. O acá menos, ¿eh? Menos 7. Profe, ¿qué está sonando? Profe. Alienta que se echa acá la cabeza. Más 6, ¿ya? A ver, realizando aquí el aspa simple, ya, ojo, porque también puede venirme así también el aspa simple. Puedo decir lo siguiente por acá. No, profe, pero acá desarrollo este binomio al cuadrado, profe. Ese binomio al cuadrado, ya, se puede también, de repente, dice, profe, lo voy a desarrollar así, pluma, a menos b al cuadrado. No, no va a ser así, chicos. Ojo, acá tenemos que aplicar el aspa simple, que también puedo colocarlo de la siguiente manera. Ahora, ya, x menos 7 por x menos 7, si yo multiplico esto, ya, ojo, si yo multiplico esto de acá, también me va a dar x menos 7 al cuadrado. Sí, ojo, ahora, este 6, este 6 lo voy a expresar como la multiplicación de dos numeritos. ¿Sería cuánto acá? A ver, sería más 6 y acá más 1. Sí, ojo, si yo multiplico estos dos, ya, si yo multiplico estos dos, me va a dar más 6. Profe, a ver, vamos a comprobarlo, ya. A ver, ¿la comprobación me saldrá en la parte central o no? Creo que sí, ¿no? ¿Me saldrá en la parte central o no? A ver, profe, acá, x menos 7 por 6 me estaría dando más 6, x menos 7, ¿cierto? Y por acá, x menos 7 por 1, me estaría dando más, más 1, x menos 7. Entonces, te vas a dar cuenta de que sumando todo esto, ¿verdad? Me va a dar más 7, x menos 7. ¿Está bien o no? Sí, ojo, ya cayó un imaginario, ojo, ¿verdad? Entonces, te vas a dar cuenta que la parte central está ahí. Profe, ¿cómo voy a colocar mi respuesta? Ya, mira, sería así, en línea recta siempre, ojo, x menos 7, más 6. Ahí está el primer paréntesis. Y el otro paréntesis, x menos 7 con más 1. Pero ahí quedaría, no, profesor, porque tengo que desarrollar lo que se encuentra en cada paréntesis. Ajá, entonces tendría por acá x menos 1 por x menos 6. Ahí está, listo. Claro que sí. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, esto de acá sería la factorización para ese trinomio. Ya, ojo, para ese trinomio. ¿Estamos o no, chicos? Sí, ojo. Ojo con ese detalle. ¿Ya? Muy bien. Sí, bien con estos dos ejercicios, ¿verdad? Sí, Contreras, ¿todo bien? Sí, ya, bacán. Bacán, listo. Vamos a ver por acá. Chévere, vamos a borrar esto. Profe, parece matuta. Es mucho frío. Sí, pues, hasta ya está haciendo frío. Y era hora, pues, ¿no? Este frío debe empezar, pero ya desde abril, ¿no? Se ha aguantado un poquito. Sí, hasta está saliendo sol, profe. Sí, pues, está saliendo solcito, pero ya, ya era hora ya que haga frío, ya, porque ya era hora ya. Está loco el clima, ¿no? Pero bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Está medio local el clima. Vamos a ver, chicos. Sí, 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 sí. Claro. Eso abrígue. Si sale el sol, tiene que abrigarse, chicos, porque si no te va a dar una... te vas a gripar y vas a pensar que tienes coronavirus y no, pues, no. Hay que tener mucho cuidado. Ya, X cuadrado por acá. Te voy a poner 2 a X más A cuadrado ya menos 4. Ahí está, listo. ¿Ya? Aquí, ojo, ¿podría realizar el aspa simple acá? Sí o no. Vamos a ver, ¿ah? Profe, pero en una primera instancia me vas a decir que no, porque, profe, usted nos dijo que tiene que ser un trinomio, profesor. ¿Verdad? Un trinomio para yo poder realizar el aspa simple, pero, profe, yo no veo un trinomio por acá. ¿O ves un trinomio? Yo veo acá 1, veo 2, 3 y 4. ¿Verdad? Entonces, como que te va embargando la duda ahí, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de ejercicio. ¿Ya? Vamos a ver cómo lo podemos realizar. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, te vas a dar cuenta de que esto de acá sí tiene la forma de un trinomio, ¿verdad? Pero considerando a este a cuadrado menos 4, como si fuera todo uno solo. ¿Qué? Profesor, ¿qué? ¿Así se puede? Claro, ¿sabes por qué? Porque mira, ojo, lo voy a poner por acá abajito. a cuadrado menos 4, ¿a qué se te hace familiar? ¿Se te hace familiar eso? Algo que hemos estado mencionando anteriormente en muchas ocasiones. A menos 2. Claro que sí. Ojo, profe, esto de aquí se puede expresar como el 4 es como 2 al cuadrado. ¿Estamos? Entonces, recordar, recordar, ojo, recordar de que todo esto de aquí yo trabajo con las bases, en el cual va a ser igual a un a más 2, como dice su compañero, a más 2 por un a menos 2. Entonces, viene a ser una diferencia de cuadrados. Claro que sí. Ojo, ojo con ese detalle. ¿Ya? Entonces, para yo obtener lo que está acá, para yo obtener esto, ¿qué es lo que voy a colocar acá? Recuerda que en el lado derecho se colocaban, ¿no? Esos dos términos que multiplicados me dan lo de acá. Ah, entonces voy a colocar por aquí a más 2 por a menos 2. Si es que yo multiplico estos dos, ojo, me va a dar a cuadrado menos 4. Se acabó en esa partecita. Y en el otro lado propio, bueno, en el otro lado así sencillito, x por x. Ahí está. Sí, ojo, pero siempre por favor verificando, ¿sabes por qué? Porque recuerda que la verificación se realiza así, ¿no? x por a menos 2 sería a x menos 2x. ¿Estamos? De aquí x con a más 2 sería acá cuánto? a x más 2x. Si es que tú sumas todo esto, ¿verdad? a x más a x me va a dar 2 a x y más 2x menos 2x, chau, chau. Se van. Entonces te vas a dar cuenta de que solamente estás obteniendo esto. Bacán, entonces justamente esto se repite acá. ¿Estamos? Ah, ya, profe, entonces aquí colocamos, ¿verdad? en línea recta siempre x más a más 2. Listo. Y por acá x más a menos 2. x más a menos 2. Listo. ¿Habrá algo que hacer ahí, chicos? No, no se puede sumar nada en cada paréntesis, no se puede factorizar otra vez ni nada de eso, por lo tanto, por lo tanto, y por lo tanto me estoy quedando con este resultado que viene a ser la factorización de ese trinomio. Estamos con los chicos, ¿sí? Ojo, ¿ah? Ya, ojo con ese detalle. Ya estamos viendo ya un poquito más, ¿no? De lo sencillito que sabíamos, un poquito más, yéndonos un poquito más por ahí. Ya, ojo. Claro. Si me piden la suma de los coeficientes de los factores primos, ¿el A es un coeficiente? Claro que sí. ¿Sabes cómo y por qué? La variable ahí es 3x. La variable viene a ser x y a. ¿Estamos o no? Sí, ojo. Aquí, variables, ya, aquí te voy a poner variables, la x y la a. Porque a ciencia cierta no sabemos si es que esta a es una constante, un número. Ya, ojo. Porque en primer lugar, a ver, para yo determinar eso, si es que yo te pongo así, ¿verdad? y te pongo acá x cuadrado más 2ax más a cuadrado menos 4, ¿ya? Las variables vienen a ser ambas, ¿no? Porque si es que yo te pongo esto así, ¿ya? Así como te estoy colocando ahorita esto, acá sí sería diferente, ¿no? A eso me refería. Claro que sí. Ajá, dice. Si yo me pongo en el siguiente caso, entonces sería, la expresión más sería la letra a, o sea, como si fuese un número. Claro, ajá, así es. Era como si fuese un número, ¿no? Los que al final, al final, sería, sería diferente, pues, ¿no? Pero cada vez que nosotros vemos este tipo de problemas, ¿ya? Simple colócate en este caso. Si es que no te especificas nada, ¿no? En este caso te colocas. ¿Está bien o no? ¿Sí? Ojo, ¿ah? Ya, claro, siempre en este caso. Si es que no te especificas nada, ¿no? En la mayoría de los casos que te iban a factorizarte, vas a encontrarte acá, en esto. Ya, en el cual las dos sean variables. Ya, ojo. Ya, no te vayas a confundir. ¿Ya? Listo, muy bien. Ahora sí, vamos a resolver, ¿no? Un problemita, un problemita muy interesante. Ya, a ver por acá. Un problemita muy interesante. Vamos a ver por acá que lo tengo, ¿no? Vamos a ver. Por acá tengo un problemita muy interesante. Vamos a ahorrar esto. Listo, ahí está. Ojo a problema. A ver, antes de colocar el problema, voy a ver acá algo. Dejame un segundo. A ver, si usted se encuentra ahí, si usted. ¿Estás ahí, si usted? ¿Me estás escuchando? Ah, ya, listo. Ya, pensé que estabas conmigo. ¿Aramayo? 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 ¿Por qué es malo? Vera, a ver, ya no está, no está la Mayba. Usted está de testigos, ¿ah? Vera, a ver. Ya, bueno. Patilongo, ya, listo, Vera. Presente. Ya, listo. Salinas. Presente. Ya, listo. Uy, así te saco, tía. Escalante. A ver. Estaba dormida, escalante. Presente, profe. Ah, ya, ya había puesto clic derecho, retirar ya. González, a ver, vamos a ver González. Presente. Ah, ya, listo. Bueno, Gallego, ya lo escuché ya. Briseño. Briseño, a ver. Este se ha dejado ahí, el Zoom, y se iba a dormir, creo. Está con la boca abierta, ahorita. Sí, ¿no? Ya está, entonces, mira, este chico de Aramayo, ni el otro, ¿no? Aramayo, no contesta, y el otro chico, que es, lo diseño, tampoco. Listo, ya está. A ver, por si acaso, por si acaso, nada más, a ver, Escalante, ¿estás ahí de nuevo? Ya se fue, ya, ya se fue, ya. Ya saqué, ya saqué, ya saqué. Sí, acá está. Ah, ya. No de media hora, no. Ah, ya, ok. Qué lástima, yo quería que no contestes, pero bueno, seguimos. Vamos a ver. Muy bien, ahora sí, chicos, ¿ya? Mucha atención, por favor, con este problema, ¿ya? Mucha atención, mucho ojo, mucho ojito, ¿ya? Vamos a ver, te voy a poner acá lo siguiente. Escucha, factorizar, ya, vamos a factorizar en R. Prueba muy interesante, ¿ya? Factorizar en R, el siguiente polinomio, mírame, acá justamente, ya, el polinomio, el polinomio. Ya, a ver, uy, acá sí me va a faltar espacio, para poder resolver más que todo, me parece, creo yo, a ver, vamos a ver, PX igual a X al cuadrado, menos 5X más 4, ¿no? Elevado al cuadrado, ajá, menos 3X al cuadrado, más 15X, menos 22, ¿ya? menos 22, y me piden calcular, el número de factores primos, calcular, el número, de factores primos, listo, ajá, muy bien, listo, entonces vamos a ver por acá, cómo podemos resolver ese problema, ¿ya? Vamos a la resolución, si alguien me dice la respuesta genial, solución, bueno, resolución, si alguien me dice la respuesta genial, ahí está listo, ¿ya? Esa es una pregunta, chicos, con respecto a lo que hemos estado hablando, ¿no? Pero es una pregunta de examen de admisión, ¿ya? ¿no? Entonces, veamos, ¿no? De repente, en una primera instancia, dices, profe, lo que está en el paréntesis, ¿ya? Lo que está en el paréntesis, ¿puedo hacer el aspa simple? Sí, pero al inicio, ¿ya? Si tú realizas al inicio el aspa simple, como que no vas a llegar a nada todavía, todavía, ¿ya? La chamba, el trabajo está en estos tres términos que están sueltos, ahí algo tienes que ver, entonces, dice, ¿no? Profe, entonces, ¿cómo podría ser el profe? entonces, mira, ojo, ¿Qué te parece? Voy a poner por acá, voy a hacerlo así, el menos 3x al cuadrado, más 15x, menos 22, ¿ya? Yo te pregunto acá, este 22, ojo, ese menos 22, puede ser expresado, de dos, bueno, de muchas formas, ¿no? Pero, convenientemente, yo lo voy a escribir así, mira, si yo digo menos 12 y menos 10, ¿eso es lo mismo decir menos 22? Claro, profe, claro que sí, así es, entonces, eso es lo que voy a hacer acá, mira, menos 3x al cuadrado, presta mucha atención, ¿verdad? Más 15x, menos 12, y menos 10, ¿estamos? Sí, ojo, profe, ¿por qué hizo así, profesor? ¿ya sabes por qué? Ojo, mira acá, yo voy a ponerte por acá lo siguiente, ¿qué pasaría si en estos tres términos primeros, yo factorizo el menos 3? Si factorizo el menos 3, ¿cuánto me estaría quedando adentro? Ah, profe, me estaría quedando así, ¿no? Y justamente acá, factor común, lo que hemos estado viendo también anteriormente, allá profe, me da x cuadrado, ¿me va a dar cuánto acá? x cuadrado por acá, ¿acá cuánto sería acá esto? Saldría 5x, 5x, pero, 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 este signo, acá es menos 5x, ya, ojo, ya, voy a borrar por acá también la muta, la muta, ya está, listo, ahora sí, ya, menos 5x, ojo, ¿ah? profe, ¿pero por qué? Porque menos 3 por menos 5x me da más 15, pues, ¿no? Sí, ojo, y acá sería cuánto, acá estaría bien en menos, o tendría que ser más, 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 claro que sí, ahí está, porque menos 3, por más 12, me estaría dando menos, o perdón, menos 4, ¿no? Más 4, más 4, más 4, acá sería más 4, sí, ojo, siempre comprobando, por favor, siempre les he dicho, ¿no? Menos 3 por x cuadrado, menos 3x cuadrado, menos 3 por menos 5x me da más 15, y menos 3 por más 4 me va a dar menos 12, va acá, ¿y qué es lo que hago con este menos 10? Bueno, simplemente lo bajas, ¿sí? Ojo, y mira lo que vamos a tener por acá, ojo, mira, vamos a ver por acá, mira, 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 te vas al problema de nuevo, en el problema dice px es igual a cuánto, escribes todo esto primero, pero sería x al cuadrado, menos 5x, más 4, todo elevado al patito, y acá le sería menos, y escribes todo esto, mira, todo lo que está acá, es todo lo que tenemos por acá, ahí está, sería menos 3 por x al cuadrado, menos 5x, más 4, y acá bajas el menos 10, ajá, chicos, hasta acá, todo ok, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? Hasta listo, muy bien, listo, entonces bacana, hasta ahí, excelente, bueno, hasta ahí hemos solamente aplicado, ¿qué método? El método del factor común, lo más importante era, ¿qué cosa? lo más importante era, desgrosar este menos 22, si es que nosotros no nos vemos, no nos damos cuenta de esto, ya, el problema sería muy complicado, realizarlo, sí, ojo, ahora, lo que yo voy a hacer aquí, ojo, es lo siguiente ahora, mira, préstame atención acá, todo lo que tenemos acá, en este palentimio, acá, y por acá también, son iguales, ¿verdad? son iguales, ajá, entonces, como son iguales, para que el problema no se me complique, si me hago un mundo, voy a hacer, un cambio de variable, un cambio de variable, ¿estamos? Ese cambio de variable será, x cuadrado, menos 5x más 4, le voy a llamar una letrita, le voy a llamar un a, ¿estamos con un sí ojo? Le voy a llamar un a, entonces, esa a, lo voy a reemplazar acá, digo, px es igual a un a, al cuadrado, menos 3a, menos 10, ¿estamos con un sí ojo? Entonces, yo voy a efectuar, yo voy a efectuar, esta aspa simple, entonces, allá profesor, facilito, acá sería a por a, acá sería cuánto, menos 5 por más 2, ¿correcto? o no, sí ojo, menos 5 por más 2, allá profe, y si es que yo verifico, menos 5 más 2, me va a dar efectivamente la parte del medio, sea menos 3, vamos a tener por acá el menos 3, bacán, entonces, esto de acá va a ser igual a decir, a menos 5, por a más 2, ¿estamos o no? sí ojo, ahora profe, ahora, ojo a, mira acá, ahora profe, px, va a ser igual a cuánto, a menos 5 por a más 2, pero, este a, tengo que volver, recuerda, las variables originales, el problema me hable de la variable a, entonces, tengo que llegar, o tengo que llegar a una factorización, en el cual, la variable sea la x, ¿estamos o no? sí ojo, ¿ya? entonces, como a valía todo esto, sería así, ¿no? x al cuadrado, menos 5x más 4, le resto el menos 5, ¿verdad? le resto el menos 5, ahora el otro paréntesis, ¿cómo sería? el a, que es x al cuadrado, menos 5x, más 4, y tengo que sumarle, ¿qué cosa? le tengo que sumar el 2, listo, ¿ya? hasta ahí, bien, ¿ya? hasta ahí, bien, ya, por ahí me han lanzado una respuesta, ya, correcto, vamos a ver acá, ya, por ahí me dicen una respuesta, vamos a ver, sí, vamos a ver si es que posiblemente sea esa, ya, vamos a ver, ¿ya? entonces, aquí, vamos a reducir esto, mira, 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 ojo, px es igual a, ¿cuánto? x al cuadrado, ¿ya? menos 5x, acá, más 4 y menos 5 es menos 1, ya está, y en el otro paréntesis, sería cuánto x al cuadrado, menos 5x, más 4 más 2, me va a dar más 6, ahí está, listo, esto de aquí, sería la factorización, de repente me dicen, profe, hay dos factores primos, la respuesta es que no, porque recuerda de que en los paréntesis tengo que, bueno, tiene la forma de un trinomio, ah, profesor, la forma de un trinomio, entonces yo puedo hacer aquí la aspa simple, sí, a ver, vamos a ver, trabajalo así, a ver, vamos a ver, x, acá, en el segundo paréntesis primero, x por x me va a dar x cuadrado, y acá para que me dé menos 6, sería menos 3 y menos 2, ¿verdad? claro, menos 3 y menos 2, entonces, haciendo la verificación, menos 3 y menos 2, multiplicamos a 6, y me suman menos 5, ajá, listo, entonces, yo ya sé que este segundo paréntesis, se puede expresar como, x menos 3, por x menos 2, sí, ojo, ¿ya? Entonces, vamos a, un poquito, poner acá abajito, ¿ya? Acá, ¿ya? Ojo, Entonces voy a decir por acá lo siguiente, mira, b, x, va a ser igual, ¿ya? Ojo, este paréntesis de acá, lo voy a anotar acá, ojo, x cuadrado menos 5x, menos 1, por, x menos 3, por x menos 2, y ahora tú dices, profe, la respuesta viene a ser, tres, tres factores primos, ¿será cierto eso? Que sean tres factores primos, por ahí, también me está mencionando, tres factores primos, ya, ojo, mira, acá hay algo muy importante, mira, voy a subir acá algo, mira, en el problema me dicen factorizar en R, chicos, ¿qué significa en R acá? Significa lo siguiente, mira, de repente tú has intentado factorizar el x cuadrado, menos 5x menos 1, ¿verdad? Entonces, esto de aquí, ya, esto de acá, en Q, ¿ya? En un video les hablé de esto, en Q, ¿ya? No se podría factorizar, ahí nomás quedaría, o sea, si es que acá el problema, me dice, ojo, factorizar en Q, o no me dirían nada, porque cuando a mí me dicen factorizar, solamente tenemos que realizarlo en Q, nada más, cuando a mí me iban a factorizar y no me especificen, ya recuerda eso, se factoriza en Q, nada más, pero me dicen en R, ah, entonces sí, lo que me dicen en R, lo que no se puede factorizar, ojo, ah, ya, ojo, y acá hay que recordar algo muy importante, ya, muy bien, que cuando me hablan en R, factorizar en R, el número de soluciones es igual al número de factores primos, entonces acá, si es que yo igual a cero esta de X, X es tres, si es que igual a cero esta de X menos dos, X vale dos, ¿no? Entonces tendría que igualar a cero esto de acá también, ¿ya? Entonces mira, ojo, cuando yo hago esto de acá, si es que yo quiero hallar las soluciones, ya recuerda que tengo que usar la fórmula general, como dice su compañero, B cuadrado menos cuatro a c, todo esto dividido entre dos a, estamos o no, si ojo, entonces en el cual A vale, ¿cuánto por acá? A vale uno, B vale menos cinco, no, esto lo hemos hecho el año pasado también, y C vale menos uno, ¿verdad? Entonces, todos estos datos, reemplazándolos, ¿no? Aquí en la fórmula general, vas a llegar a cuánto acá, a ver todo esto de aquí, bueno, vamos a reemplazar, ya sería menos, a ver, sería X, uno y dos, sería menos menos B, sería cinco, más menos, raíz, ahí vamos a colocarlo directo acá, B al cuadrado, sería menos cinco al cuadrado, que me va a dar veinticinco, ¿ya? Menos cuatro a c, ¿no? A a c, allá profe, acá sería, multiplico estos dos, menos uno, por menos cuatro, me va a dar más cuatro, ¿verdad? Y todo esto de aquí, dividido entre dos por una, que me va a dar dos, entonces, recuerda de que acá voy a obtener, dos soluciones, una de las soluciones, sería con las, con el signo más, que me da raíz de veintinueve, esa va a ser, una solución, y por acá voy a obtener, otra solución, que va a ser lo mismo, pero con el signo negativo, ahí está, listo, entonces, acá tengo dos soluciones, que recuerda, recuerda, recuerda de que el número de soluciones, es igual al número de factores primos, estamos o no, sí, al número de factores primos, entonces, como hay acá, acá hay una solución, una, dos, cuando yo igualo a cero, x menos tres, también ahí tienes otra solución, ya, por aquí lo voy a poner, x vale tres, acá sería, la tercera solución, y la otra, que si es que igualo a x menos dos, a cero, x sale dos, que obtendría otra solución, ¿cuántas soluciones tengo? Cuatro, y si son cuatro soluciones, también tengo que tener cuatro factores primos, esa sería, la respuesta, para este ejercicio chicos, ya, ojo, pregunta de examen de admisión, ojo con ese detalle, recuerda cuando es r y cuando es q, cuando no me dicen nada, se sobreentiende, que vamos a factorizar en q, pero cuando me dicen en r, sí, tengo que realizar la máxima factorización, ya, muy bien, listo, chicos, entonces, entonces, hasta aquí nada más, nos estaríamos quedando chicos, sí, ojo, ya, ya nos estaríamos viendo entonces, la siguiente sección, estamos unos chicos, sí, dime, este, ya, en la factorización de x cuadrado, uno, cinco, x menos uno, sería, cinco menos raíz, de 29 entre dos, cinco más raíz de 29 entre dos, claro, si es que lo pasamos hacia el otro lado con signo cambiado, sí, ese sería el factor, ¿no? y para evitarme hacer todo ese grumo, solamente lo trabajo con el número de soluciones, si es que equivale todo esos cinco más raíz de 29 entre dos, y el otro similar con el signo cambiado, ya tendría dos soluciones, y con las otras dos soluciones serían cuatro, ¿estamos, listo? listo, ahora sí chicos, ¿ya? muy bien chicos, con esto hemos concluido, ya esta sesión, se me cuidan, nos estamos viendo ya, la siguiente clase, nos vemos chicos, chau chicos, chau chau, chau chicos,